Es que no se ve que pasó el otro día Oh yeah Esperemos que no venga aquí un super mutante y se lea hostia con nosotros Lo vañando plajeta Dice, angustia con cero, tenemos que recusar Hostia, me viene un pedito, me viene un pedito Mieda, inminecia Que angustia de niño Y como era un niño, como cero con angustia Borracho, borracho, eres un borracho Yo matado de super mutante Hostia, madre mía, joder Pero me quedé hacker de terminales Si, ha explotado un petado Y se ha ido a la puta, mamá Hoy vengo a decirse que, eh Pues he cambiado Hostia, mano, mano Oh, mierda Mierda, mierda No, mierda Ay, 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 mano Pero que hace, que hace Después volvió A la media hora Pero durante esa media hora Los abandonó Madre mía Hola cariño Hola cariño Habéis visto, hemos puesto la ropa de PvP La ropa para super matar Si, para super matar Es ropa para matadores Venga, espero que te guste el video Adiós Espérate, un momento, eh Por favor, por favor, por favor Ay, 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 como me apetezca aquí Mi mamá, me muero, eh Hostia Hostia, que me ahogues Me ahogues cariños Ay, que me ahogues Eh, sí Venga, me he ido ¿Dónde es? Cuidado, me ha ido Hostia, ropa después, me encanta Madre mía, que es ese Hostia Cuidado, cuidado Cuidado Te disparas, te disparas Sin querer Hostia ¿Qué? Viste una cosa que no tenía que haber tirado ¿Dónde está? Sé que está aquí Sé que estás aquí Tiene que estar aquí No hay nada Ahí está Ahí está Cuchillo Cuchillo Vale, vale Vale, vale, quieto Guártelo Cógelo Mételo ¡Mueto! Ay, hostia, terrible Que me ha dado ¡Mueto! Venga, yo corro y tú le disparas ¡Mueto! ¡Oh, sí, que viene! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡No puedo correr! ¡No puedo correr! ¡Mueto! ¡Ah, que me da! ¡Ay, me dio! ¡El hijo de puta! ¡Oh, sí, ah! ¡Oh, sí! ¡No puedo correr! ¡No puedo correr! ¡No, no, no! ¡Lo siento, lo siento, lo siento! ¡Lo siento sin querer! ¡Pues, lo vería! ¡Socorro! ¡Me siento! ¡Me siento! ¡Socorro! ¡Le he dado! ¡Le he dado! ¡Es mi! ¡Manu, Manu, Manu! ¡Socorro! ¡Sabe ido, salido! ¡Corre, arriba! ¡No, no, no! ¡Oh, oh, oh! ¡Ah, ah, ah! ¡Corre, corre! ¡Me mato! ¡O sea, me ha matado! ¡Espera! 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 ¡Hola! ¿Qué estilo? Mira, te voy a dar los yuyos ¡O sea! ¡O sea! ¡Suegras! Estoy aquí ¡Suegras! Estoy aquí En medio de un holocausto Que me he hecho daño En rodillas ¡Ay! ¿Pero quién se ha hecho daño? ¿La Consuelo? No, la angustia ¡Ay, qué lástima! ¿Has visto? ¿Has visto? ¡Pobreta! ¿Qué quieres? ¿Por qué me llamas? Estoy aquí matando zombies ¡Mira, mira, mira! ¿Has visto? ¡A mí no me ve! ¿No me ve? ¡Soy oculto! ¡Oh! ¡Eh, puta! ¡Me ha tirado una piedra, tío! ¡Cuidado con el mina! ¡Ostias! ¡Ay! ¡Que me he quedado sin munición! Tranquilo Estoy aquí ¡Sin munición! ¡Oh! 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 ¡Corre! ¡Corre! ¡Espera! ¡Lo siento! ¡Daleza! ¡Es aquí! ¡Venga, venga! ¡Pringao! ¡Eres un pringao! ¡No, no, 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 no! ¡Hostia, hostia, la pierna! ¡Hostia! ¡No! ¡Me mata! ¡Me ha matado! ¡Me ha matado once veces! ¡Oh! ¡Corre! ¡Hostia! Oye, deja de matar zombies A ver, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Eh, escúchame A las nueve y cuarto no hay vidente en la plaza ¿A qué? ¿Para matar gente? Vale, vale Sí, sí, es que tú quieras Vale, vale Vale, me bajo el bate de béisbol Y vamos a romper caras tuyos, ¿vale? Sí, sí, yo te dejo ¿Qué es eso? ¡Oh, oh! ¡Yo, dale! ¡Coño, que no le doy, tío! ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Pero por qué no le doy? ¡Oh, sí, a mí, a mí! ¡Manum, dale, dale! ¡Dale! ¿Por qué no puedo cambiarme de arma? ¡Ay! ¡Que me vi! ¡Que me vi! ¡Corre, corre! ¿Por qué has cruzado? Porque si no desaparecía ¡Corre, mano, mata! ¡Ah! ¡Corre, corre! ¡Me voy, me voy, me voy! ¡Pero que no le doy! ¡Hostia, hostia! ¡Hostia! ¿Estás muerto ya? ¿Estás muerto? Sí, gracias a las torretas ¡Dime! ¿Te gustan los sugar bombs? ¿Los qué? ¡Los sugar bombs! ¿Eso qué? ¿Es un brujo? No, es comida del Fallout ¿Qué coño es? ¡A ver, dime! ¡Es comida del Fallout! ¡Muerto! ¿Quién? ¡Espera! Vale, a ver, un momentito... ¡Ay! 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 ¡Hostia, Manu! ¡Manu, Manu, Manu! ¡Hay un montón, hay un montón! ¡Hay un montón! ¡Hostia! ¡Sus doscientos! ¡Bombas de azúcar! Sí, ven aquí que me voy a matar sanguinarios Sí, ya, claro, ya corro yo ¿Y un mister mañoso? ¡Pero es que a mí las cosas no me gustan! ¡Ah, vale, 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 vale! ¡Bueno, suegra! ¡Oye, cuéntame! ¡Deja de matar! ¡Si era bien la ventana que no entre radiación! ¡Hostia! ¡Hostia, lo siento! ¡No tenía que haber matado a nadie! ¡Lo siento! ¡Lo siento! ¡Ay, no puedo subir! ¡Hostia! 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 ¡Lo siento, perito! ¡Lo siento! ¡Qué miedo he pasado! ¡Eh, mi marido! ¡Ay, ay! ¡Muerto! 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 ¡Madre mía, carros chuchos! ¡Joder! ¡Oh, Dios! ¡Es que dispara a uno! ¡Han venido todos! ¡Estás venido diez mil perros! ¡Hostia, madre mía! ¡Que soy microscópico yo! ¡Pero si se ha ido a la sesión de niños a buscártela! ¡Pero es que las personas me tienen que ver dos veces para ver si soy un señor! ¡Madre mía! ¡Han venido! ¡Hostia, baby! ¡Oh, bueno! ¡Soy de este mayor reducido! ¡Madre mía! ¡Me está escuchando, señor! ¡Hola! 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 ¡Han venido! ¡Han venido! ¡Que me cargo muy rápido, tío! ¡Venga, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Hostia, hostia! ¡Hostia! ¡Hostia! ¿Qué es eso? ¡El monstruo de Grafton! ¿Eh? ¡He disparado! ¡He disparado! ¡Sanfa! ¡Oh! ¡Lucha de cabeza! ¡Manu! ¡Está viniendo por aquí! ¿Qué? ¡Está viniendo por aquí! ¡Joder! ¡Hostia! 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 ¡Se tiene pelitos en la espalda! ¡Manu, Manu! ¡Corre bien! ¡Manu, Manu! ¡Corre bien! ¡Hostia! ¡Lo que he visto por allí! ¡Hostia! ¡Míralo! ¡Míralo! ¡No tiene punto débil! ¡No tiene cara! ¡Hostia! ¿Qué es eso? ¡Hostia! ¿Cómo? ¿Qué ha pasado? ¡Míralo! ¡Oh! 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 ¡Me oculto! ¿Pero qué? ¡Ya no me ve! ¿Qué ve? ¿Qué ve? ¡Soy invisible! ¡No me ve! ¡Jiji! ¡Hostia! ¡Mira, mira! ¡Hostia! ¡Mira, mira! ¡Mira, masa muscular! ¡Musculosa! ¡Ah! ¡Toma por culo! ¡Muere! ¡Muere quemado! ¡Muere! ¡No le afecta al fuego! ¡Es verdad! ¡No le afecta a fuego! ¡Ya está muerto! ¡Toma! ¡Lo matadolo! ¡Ve así! A ver qué dios... ¡Chapa! ¡Balas! ¡Gran petición auténtico! ¡Una balleta! ¡Me la das! ¡Me la das! ¡No! ¡Me la matando bicho, hijo! ¡Vale! ¡Adiós, suegras! ¡Adiós! ¡Hasta mañana! ¡Ay, digo, hasta las 9 y 4! ¡Hasta mañana tú mismo! ¡Sí, sí! ¡Salúdame para la próxima! ¡Ok! ¡Un saludo, Sambo8! ¡Adiós! Y un saludito para Bauti5966 Que me lo dijo por Instagram Que quería que lo saludase Así que... ¡Saludos! Y que le dijese... ¡Aree Bauti! No sé lo que es eso Pero bueno, vale ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!